Hay un montón de información, tal y como les habíamos anticipado, con más notas, con más material, por supuesto, para seguir compartiendo en vivo. Por ejemplo, vamos a hablar ahora acerca de lo que se está desarrollando en la ciudad de Mar de Plata, en la ciudad feliz. Los Juegos Buenegrenses, la delegación bragadense que sigue con muy buen desempeño, Dios gracias, y por sobre todas las cosas, con una muy linda experiencia, como en cada edición, ¿no? Bueno, salvo la pandemia, por bueno, las cosas que ya conocemos. Pero más allá de eso, en este momento, la delegación bragadense está compartiendo una semana espléndida allí en la ciudad feliz. Hoy, tal vez, por ahí el tiempo no acompaña tanto, pero se siguen disputando distintas disciplinas de la rama del arte y del deporte, de cultura y de deporte desde ya. Esta mañana, justamente, el intendente municipal, Sergio Berengui, está, viajó hacia la ciudad feliz para saludar a la delegación bragadense que se encuentra allí. Bueno, nuestro compañero Marcelo Méndez, que está en Mar de Plata, con quien nos vamos a contactar en unos minutos, estuvo justamente presente allí durante el saludo del intendente, que nos envió justamente el material, perdón, fue ayer, ayer fue la visita del intendente. De todas formas, Sergio Berengui, el jefe comunal, continúa allí en Mar de Plata. Vamos a ver si más adelante podemos tener un diálogo con él. Y vamos a compartir el saludo del jefe comunal a la delegación de nuestra ciudad. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ya, como dijimos cuando nos despedimos en Bragado, lo importante de esto es que hayan pasado bien, que no haya habido ningún tipo de problema, que la delegación de Bragado dé el ejemplo de conducta y de haber participado de manera totalmente normal de estos juegos. Y como les dije, o sea, felicitaciones a los que han ganado medallas y a los demás. Bueno, una experiencia que creo que para los que vienen por primera vez es inolvidable, para los que ya vienen hace mucho, bueno, volver a repetir esto que es tan lindo. Así que, nada, muchísimas gracias y, bueno, mucha suerte para mañana a los que compitan. Bueno, estamos acompañándolos. Bueno, el saludo del intendente municipal, Sergio Barengui, justamente anoche, aprovechando el momento en el cual la delegación Bragadense estaba cenando en el hotel, para desearles éxitos. Y ahora, hablando de Mar del Plata, estamos en contacto justamente con nuestro compañero Marcelo Méndez, a quien, bueno, en un chat, ya vamos a saludar, estamos resolviendo algo técnico. Es lo que pasa cuando estamos en vivo, por supuesto. Ah, perfecto. Bueno, bueno, ya nos vamos a comunicar con Marcelo. En el mientras tanto, tenemos material para seguir compartiendo respecto a pádel, a taekwondo, a natación. Hay mucho, hay resultados. Tres, como les habíamos adelantado, en las claves de la información. Tres semifinalistas, un finalista hasta el momento. Y hay varias disciplinas que se están definiendo justamente ahora, mientras estamos dialogando. Ahora sí, ya estamos en contacto con... No, perfecto. Bueno, gracias, como siempre, a Bragado Turismo. Tus vacaciones empiezan cuando pasás por Bragado Turismo. Elegí entre destinos únicos y promociones exclusivas. Por ejemplo, ahora, en el mes de noviembre, el 15, tenés la salida por el fin de largo. El 15 de noviembre, cuatro días y dos noches con media pensión, a Merlo San Luis. La tarifa por pasajero es de 185 mil pesos. Las tarifas de verano, obviamente, ya están disponibles. Bragado Turismo está en Alsina 355. Comunicate al teléfono 401091 y hacé realidad ese viaje que tanto estás postergando. Es ahora ese Bragado Turismo. Ahora sí, te saludo, Marcelo. Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte, muy bien. Por supuesto, siguiendo el minuto a minuto el desarrollo de toda la información y lo que está sucediendo allí en la ciudad feliz. En Mar del Plata, que hoy la veo un poquito gris, te digo, muy, muy... No sé si tan feliz está, pero bueno, ¿cómo está el tiempo ahí, Marce? Contanos. Está feo, sí. Pero te digo, la verdad, después de cuatro días de mucho calor, especialmente el miércoles, insoportable, sobre todo para trabajar, ¿no? Porque si es por ir a la playa estaría bueno, pero se siente como un alivio, porque tampoco hace frío, nada de frío. Hay mucha humedad, mucha niebla. No se veían los edificios, no se veía la playa cuando pasaba por la costanera, porque estaba todo muy... como una nube, ¿no? Posada sobre Mar del Plata y una llovizna, que ahora ha cesado. Y bueno, obviamente eso es mejor que no llega, por supuesto. Pero bienvenido el clima, así un poco sin sol. Bueno, Marce, sí, un nuevo Canadá de aire fresco, digamos, tras lo que viene siendo una semana verdaderamente agobiante, tanto aquí como allí también seguramente en Mar del Plata, ¿no? Marce, te consulto para que nos actualices un poco para repasar lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento en la Ciudad Feliz. Bien, bueno, te cuento que estamos en las canchas de tenis del Club Náutico, aquí en la zona del puerto. Bueno, detrás nuestro, en la cancha número uno, está ya por hacer el inicio del partido de la semifinal, Amalia Finger, en tenis femenino, categoría sub-16. Ha ganado los tres partidos de grupo, digamos, bien, con mucha contundencia. Y bueno, ahora se enfrenta a la semifinal ya con la medalla de bronce asegurada. Porque en el peor de los casos, digamos, si perdiera este partido, no hay partido por tercer y cuarto puesto, sino que las dos perdedoras, digamos, de las semifinales reciben medalla de bronce. Si gana, tiene que jugar otro partido por la de oro. O se quedaría con la de plata en el caso de perder la final. Es decir que Bragado tiene otra medalla asegurada. Otra medalla. En realidad son dos, porque también es el mismo caso de Carmela Besoso y de Francisca de Nevares, que son el de dobles femenino, categoría sub-16 también, que juegan más tarde, 11-30 está previsto ese partido, y también ya tienen la medalla asegurada por las mismas condiciones. Así que son dos medallas que seguro tiene Bragado, hay que ver si es de bronce, de plata o de oro. Me está llegando una información que acá con la producción vamos a tratar de chequear, que me dicen que puede ser que en Zapo también se haya conseguido medalla. ¿No? No, no, no. Están esperando el resultado. Están esperando el resultado en Zapo. Porque Betty y Santillán están en el hotel provincial en este momento. Ahí estamos viendo una imagen de Amalia. Voy a cambiar de cámara, le digo allá al operador, para que podamos ver el partido un poquito. ¿Te parece, Nico? Dale, sí, 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 por supuesto. ¿Cómo no? Mientras vemos ahí justamente cómo estaba calentando, cómo estaba entrenando Amalia, cómo se estaba preparando para este partido que está por iniciar ahora, ¿no? Sí, ahí la vemos. Ahí la vemos a Amalia que está por iniciar su partido. Pues ya empezaron, ya empezó. No, todavía no, todavía no. Acá me dice Raulito, Raulito Rigoli, que está presente también, porque vino a acompañar a su hija Julieta, que estuvo participando, con muy buena performance también, pero bueno, no llegó a las semis. Este, Darío de Pablo, bueno, y el resto, hay unos cuantos, este, aquí bragadenses, en la tribuna de esta cancha número uno. No, miren lo que es el complejo, ¿eh? Impresionante la cantidad de canchas ahí, no sé, como 10, 12 canchas. Este, está muy bueno. Y acá están peloteando un poco, entrando en calor. Te contaba que Betty Santillán está disputando la final de Zapo en el hotel provincial, ayer, este, sumó un buen puntaje, pero se suman los puntajes de ayer y de hoy. Ya terminó de participar, pero, este, bueno, es como que a último momento les van a dar el resultado final, ¿no? La suma de todos los puntos. Por lo tanto, está esperando saber si, o sea, en definitiva, entre las ocho participantes que pasaron a la final, la que tenga el mejor puntaje ganará oro, la segunda y la tercera, así sucesivamente, plata y bronce, ¿no? Por lo tanto, están ahí expectantes saber cuál es el resultado. Y también en las canchas del Club Once Unidos, en Ruta 2, en Autovía, que era saliendo de Mar del Plata, acaba de... Ah, mirá, mirá, ahí tenemos la noticia. Tercer puesto, bronce en Zapo. Ahí está, noticia de último momento, ¿eh? Es para poner, ahí está, para poner placa de último momento. Bronce, medalla de bronce en Zapo. Betty Santillán, entonces, acaba de tener el tercer puesto en esa disciplina tan linda, ¿no? La verdad que es un juego muy lindo el Zapo, ¿eh? Acá habíamos traído dos representantes, Juan Belén y Betty. Bueno, Juan no pudo clasificar a la final, Betty lo hizo. Y bueno, y ya es medalla de bronce. Así que, felicitaciones para Betty. Después la vamos a entrevistar seguramente. Pero, volviendo a lo que te decía, en la cancha del Club Once Unidos, se disputó hasta hace un momento el partido de fútbol, la semifinal de nuestro representante, que es Bragado Club, frente a Ramallo. Y lamentablemente fue derrota 4 a 0 para nuestro plantel. Así que, bueno, perdieron la semifinal. Ahora juegan a las 3 de la tarde por el tercer puesto. Así que, bueno, vamos a estar seguramente ahí en la cancha alentando a los chicos de Bragado Club. Claro, el equipo de fútbol once, ¿no, Marcelo? Exactamente, fútbol once. Porque el fútbol playa ya había quedado sin clasificar en el día de ayer. Así que, bueno, estamos ya tres medallas de bronce más. Una, la de sapo, y por lo menos de bronce para el dobles de tenis y Amalia Finger, que también ya tiene asegurada su medalla de bronce. Obviamente, en el caso del tenis, van, en ambos casos, por el oro, ¿no? Desde ya. Claro, y por lo que entiendo, también se va a disputar una medalla de bronce en fútbol once, ¿no? Si hoy se juega justamente al tercer puesto. Sí, sí, claro, claro. Ahí está la otra posibilidad, la cuarta posibilidad, digamos. Hay que ver, tiene que ganar el partido, ¿no? Obviamente está tarde, pero ahora van a disputar por la medalla de bronce. De todas maneras, queda atletismo. En un ratito vamos a ir a ver a los chicos que participan. Salto en largo, estaba en este momento compitiendo. Y después tenemos a las doce menos cuarto, la participación de una chica de Bragado, que es la hija de Césica Bársola, en mil doscientos metros. Así que, bueno, ahí vamos a estar también presentes en la pista de atletismo y polideportivo. En un ratito salimos para allá. Bueno, Marcelo, gracias por el contacto, gracias por la actualización. Felicitaciones, por supuesto, para Betty. Éxitos para el resto de la delegación que sigue compitiendo, que se están definiendo en este momento el tema de las medallas. Hay varias medallas de juego, lo cual habla de la muy buena performance por parte de la delegación bragadense en esta edición. Gracias, Marce, y seguimos en contacto. Bueno, bueno, listo. Te cuento que simplemente para finalizar, el intendente Sáenz Barén, que llegó anoche, veíamos recién la imagen, el saludo que hizo durante la SEMA a la delegación. En este momento están en fútbol, van a acompañar a los chicos de fútbol, y ahora vienen para acá para ver lo que queda de este partido, y también va a acompañar a las otras chicas de dobles, que se van a disfrutar más tarde. Así que, bueno. Bien, 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 buena jugada para Amalia. Yo, viste, de relatar partidos de nada. O sea, espero, bueno, por lo menos algo puedo decir. De Zapo, dice acá, Darío de Palma dice que puedo llegar a relatar un partido de Zapo. Bueno, gracias, Marcelo. Un abrazo grande y estamos en contacto. Dale, en un rato nos encontramos. Saludos para todos. Marcelo Méndez, desde la Ciudad Feliz, desde Mar del Plata, bueno, con información de último momento. Betty Santillán, entonces, consiguió una nueva medalla para la delegación local. Medalla de bronce. Y hay varias que están en juego, varias medallas, y que se están disputando justamente en este momento allí en Mar del Plata.